No mames, este es mi carro wey Bueno chavos, pues bienvenidos a otro video más a la segunda parte de este detrás de cámaras Y ahora estamos aquí en Gladden Raps, ustedes bien saben como queda en el carro De hecho ustedes saben primero antes que yo, porque cuando estén viendo ese video Ustedes ya habrán visto como quedó el Vimer, pero yo aún no sé como queda Simplemente estamos aquí con nuestro amigo Oriel, otra vez cabrón, como estás wey? A todo dar Pinche gustazo ya por segunda ocasión wey, echándole, no sé, ya pinche mil ocasiones wey La vendí, su portavasos, dos, tres videitos Si, las calaveras, no, todo Wey hemos sido clientosos de Gladden wey y como siempre nunca nos dejan abajo con la chamba Y la verdad es que pues ahora si otra chamba grande no? Que te parece, te lo avientas wey? Un proyecto bastante interesante Muy, muy locochón va a quedar el color De hecho creo que va a ser el único en todo México El único en todo México, wey eh? Oye, pero quiero la exclusividad, papá eh? Yo ya lo botesé como el tono ganque El tono ganque, está, el tono ganque va Entonces van a checarlo, voy a dejar aquí el carro Ustedes están viendo ahorita cuando estoy viajando el carro Le voy a dar, de hecho te voy a dar mis llaves wey Con mucho tanque lleno, verdad? Si No tienen ni idea como siento horrible cuando dejo un carro De hecho le voy a dejar días wey, que es lo peor del caso Pero bueno, lo que importa es que Gladden siempre hace su chamba bien wey Ustedes bien saben en los hallazgos que han hecho Sigan sus redes sociales wey, es arroba glavenwraps Si nada más Es correcto Ahí van a ver aquí abajo en la descripción para que lo chequen Instagram, Facebook, Youtube Claro Twitter No No Ok, ahí están nomás los tres Chequenlos porque es su chamba Y ahora si vamos a ver como queda el Superbeamber Luis Fabriel, suerte cabrón Porque lo vamos a ocupar wey Velo bien por última vez porque no voy a vestir igual jamás Acuérdense como es plata porque esto se va a acabar señores Muchas gracias a la gente de Globen Y dejamos el carro hasta aquí Y ni pedo Unos días sin cochecito pero vale la pena Ok chavos ya es el cuarto día Según las escrituras Estamos en Globenwraps Estamos llegando No he visto el carro Tengo mucha, mucha curiosidad de como quedó Vamos entrando ahorita Ahí está el anuncio de Globenwraps Todo lo que hacen Entra uno por acá Estamos aquí en la avenida López Mateos de este lado Y vamos a ver como quedó el Superbeamber señores Tengo un chingo de curiosidad de ver como quedó cabrón A ver wey Voy llegando No lo veo por ningún lado Veo una SRT8 por acá Unos carros por acá Pero no veo el Beamer Ya me preocupé cabrón ¿Dónde estará wey? Ya son las oficinas de ese lado Pero Con el mismo que está en el carro Metido en la oficina Vamos a entrar al taller Sin pedir permiso No mames Este es mi carro wey Wey este es mi carro Verga wey Oficialmente van a conocer la revelación Del Beamer Por primera vez Ante mis ojos Y los suyos Wey No seas mamón wey Se ve De no mames wey Un chico color que me gustó mucho Lo había visto en el catálogo De Ipe Davery Es como un tono verde Cuando la luz da Como dorado Y en la oscuridad como un tono como azul Está muy raro el color Está muy chingón La verdad me gustó mucho Todavía no lo acaban Son el sábado a las Son sábado a las 6.26 de la noche Y todavía no terminan Pero no mames O sea está cabronsísimo este pedo wey Ese es el material Se estira Y lo aplican De la manera más cabrona Como están hasta aquí en Globen Ahí va quedando Ahí va quedando señores Me gustó un chingo el color No mames wey Es este de aquí Se llama Fresh Spring De Avery Está muy cabrón Y solo lo pueden encontrar En Globen Wrap señores Pero ve esto cabrón Ve esta mamada Y además señores Ustedes saben Se adaptó a la fase D1M Al Beamer Y la tercera también es la D1M Así que recontando señores Escapes nuevos Body kit D1M Wrap nuevo Turbo nuevo Esto señores Oficialmente es el Beamer 3.0 Y acá tenemos Al autor intelectual De dicha obra No mames wey Buenas noches ¿Cómo están? Está que es Demolido lo que sigue señores Mira que me ha hecho trabajar A 10 horas Pero creo que El resultado No, no Está Está De no pinches mames Uri El tema más De cabroneta wey Estás muy Muy cabrón Y solo Era un lugar donde Fue las relaciones Clamber Wrap Quedó De no mames Oye Uriel Por ejemplo En el caso de que Si un policía O algo me pare wey Y ve que mi tarjeta de circulación wey No está el color plata Que lleva el carro wey ¿Qué se dice en esos casos wey? ¿Es legal? ¿No es legal? Mucha gente se debe preguntar eso wey En esos casos Ajá Aceras y por las Ok, ok Va Digo eso es práctica común Es práctica común A ver, te digo Mira A grosso modo No hay problema Ok ¿Por qué? Porque tu coche sigue siendo plata Ok Es un recubrimiento externo Que no necesariamente implica Que tu color ya no es Que tu coche ya no es ese color legal Sí, ya No es un cambio de color Es un forrado Es un protector wey Es una parte nubulosa de la ley Donde no hay Glicheando Este muchacho está glitcheando cabrón Ya le damos cuenta wey No, pero sí, sí es cierto Es como un accesorio nada más Mira, yo tenía muchas situaciones En donde me han parado Con coches forrados Ajá Tanto propios como de clientes Sí Y simplemente explicándoles Este Es un forrado Es un mini El coche sigue siendo plata Abrir la puerta Abrir la cajuela Que vean que el coche sigue siendo El color que es Que es algo removible Y nunca he tenido problema Ok Más Dato importante Ajá Si a ti que es por la vía Buena La vía legal Siempre es recomendable hacer El cambio de color Ante Ante hacienda Por lo menos aquí en Jalisco Es un trámite muy rápido Y cuesta como $50 pesos Pero sí Si va a ser un color Que va a aceptar un año wey Pues va a ser doble trámite Estamos de acuerdo wey Pues bueno Ahí está el dato La pregunta era muy obvia Y qué bueno que la gente Ahora ya lo sabe ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, chau, vamos a llevar nuestra pieza ya recién forrada, vean como oscuro se ve como azul, con la luz se ve como verde, y con más luz se ve como dorado, es lo que me gusta un chingo este vinil, vean nada la diferencia de colores, azul, verde, dorado, está el mister replicando las manijas, ¿cómo sirve? ¿Asustas mucho? Esas casi no, a ver güey, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, ya se la podemos poner a tu pecho. Sí, ya se quedaron los reinos ya pintados, nomás, qué buen color, cabrón, eh. Quedó chingón, carnal, eh. Bien chingón, güey. No. No mames, pinche Uriel, te repaste, güey. Vean es, señores, ya es la presentación oficial, güey, el carro se ve de no pinches mames, güey. No. No. Gracias por ver el video. Ok chavos, pues ya quedó el carro por fin. Le pusieron sus calquitas de Turtle Wax porque Turtle Wax fue el patrocinador oficial de este cambio de color. Así que muchas, pero muchas gracias a la gente de Turtle Wax porque gracias a ellos esto fue posible. Así que chavos, una disculpa si no les gusta el detalle, pero a mí sí me gustó bastante. Y sobre todo el color está increíble. Recuerden, fue el color que es de Avery, hecho por Glam & Raps. Fue el kit de pasia de 1M delantera y trasera con su escape de Scorpion. Y finalmente, pues el carro quedó completo con unos rines. Los repintaron en color con metal. Así que chavos, espero que les haya gustado este video. Recuerden comentar, dejar su like para el siguiente video. Saludos banditas, suscríbanse, el gank es chido. Síganle también al canal de Uriel, ahí en Glam & Raps también. Él estará abajo en la descripción para que síganlo también a ellos. Instagram y YouTube están ahí subiendo todo lo que hacen aquí porque hacen magia, señores. Es pura magia. Cuídense que se va bien. Chao. Chao. Chao.